Rosita Cajamarca Cuánto me arrepiento haberte conocido Tú eres hombre malo, no sabes querer Cuánto me arrepiento haberte amado tanto Tú eres hombre malo, no sabes querer Te pasas la vida con una y con otra Lastimando el alma a toda mujer Te pasas la vida con una y con otra Lastimando el alma a toda mujer Pero sé que un día muy arrepentido Te veré llorando pidiendo perdón Porque si es la vida que una no se da cuenta Cuando es muy tarde ese amor ya se perdió Inesesperado retroceder quieres El tiempo pasado jamás podrá volver Inesesperado retroceder quieres El tiempo pasado jamás podrá volver Rosita Cajamarca Cuánto me arrepiento haberte conocido Tú eres hombre malo, no sabes querer Cuánto me arrepiento haberte amado tanto Tú eres hombre malo, no sabes querer Te pasas la vida con una y con otra Lastimando el alma a toda mujer Te pasas la vida con una y con otra Lastimando el alma a toda mujer Pero sé que un día muy arrepentido Te veré llorando pidiendo perdón Porque si es la vida que una no se da cuenta Cuando es muy tarde ese amor ya se perdió Y desesperado retroceder quieres El tiempo pasado jamás podrá volver Y desesperado retroceder quieres El tiempo pasado jamás podrá volver El tiempo pasado jamás podrá volver El tiempo pasado jamás podrá volver Subtítulos por Sayan since Subtítulos por José María Subtítulos por José M olmad intimacy Díik T稽á Todos´naliento por José M Moi